Ay Dios mío, ay Dios mío, que la estrella de los reyes se ha perdido. Ay Dios mío, ay Dios mío, que no vamos a llegar al portal. Coge de casa una escalera que te suba firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. Coge de casa una escalera que te suba firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. Coge de casa una escalera que te suba firmamento para pintar de colores la estrella de Navidad. Din don, din dan, din don, din dan, din don, din dan.